buenos días estamos en un nuevo vídeo de bioaquafloc el proyecto que tiene en costa rica con acuacultura extensiva pero con simbióticos entonces hoy es el es el turno de hacer el fermento de soya es un fermento el de soya que va a servir como complemento nutricional de la dieta del camarón en extensivo el camarón va a encontrar alimento vivo va a encontrar zooplankton citoplankton un biofilm en el fondo y todo eso va a hacer que crezca bastante pero nosotros también vamos a alimentarlo con alimento artificial estamos añadiendo fermentos al agua fermento de semolina o salvado de arroz y un fermento de melaza con levadura aparte de esos fermentos vamos a hacer uno que bueno es muy común no es es originariamente empezó a practicarse en tailandia en el sureste asiático y se trata de hacer este fermento que lo que va a conseguir va a ser aumentar las propiedades nutricionales del propio alimento por eso cuando lo hagamos lo tendremos tres semanas aproximadamente fermentando y lo vamos a añadir al alimento se va a empatar de el alimento y cuando ya se seque ya tendrá eso dentro todos los aminoácidos amino péptidos y todos los beneficios nutricionales y así se lo vamos a ofrecer al camarón en las bandejas de alimentación entonces hoy toca explicar cómo se hace tenemos un tambo un extrañón hemos puesto 100 litros de agua el agua puede ser de la laguna normal porque en el proceso de la fermentación van a quedarse las bacterias que nos interesan las demás con los ácidos van a morir tenemos aquí la semolina de soya y tenemos el probiótico el este tambo estaño lo hemos colocado debajo de una malla sombra para que tenga calor pero no que tenga demasiado calor y se mueran las bacterias no pueden superar los 70 grados 60 grados 70 sino ya va a pasar algo que va a ser que se va a estar muriendo todas las bacterias y va a ser algo que no que no deseamos entonces tenemos un remo para revolver y vamos a explicar cómo hacerlo bueno una vez echado el agua el agua hemos decidido echar 100 litros porque vamos a echar 20 kilos de de semolina o de salvado de soya esta proporción puede variar es aproximadamente 15 la que estamos haciendo aquí pero se puede hacer una 10 o una 20 entonces si echamos 10 kilos son 50 y si echamos 20 kilos de semolina son 100 entonces vamos a echar 20 kilos de semolina de soya y 100 litros de agua ya lo tenemos aquí preparado lo primero es echar los probióticos los probióticos lo pongo en este tarro para que no darle ninguna publicidad a ninguna casa de probióticos pero tiene que tener bacillus subtil y si es posible lactobacillus plantarum si es posible también y bueno si contiene enzimas y otras cosas está bien si tiene pediococcus pues también está bien pero sobre todo lactobacillus y bacillus nos interesa mucho yo he echado un poquito pero vamos a echar un poco más para que vean cuánto se echa pues aproximadamente entre 5 y 10 gramos ya les digo que yo ya le he echado pero vamos a echar un poco más para que vean cuando caiga como es ahí está cayendo vamos un poquillo más en el agua entonces ahora mismo esta agua tiene de todo como es agua de la laguna tiene un montón de variedades de bacterias pero lo que nos aseguramos es que tiene lactobacillus y bacillus porque lo acabamos de añadir nosotros bueno ya está removido ahora vamos a echar la semolina bueno la semolina en sí es un se considera un súper alimento es importante decir que tiene un perfil de aminoácidos esenciales y no esenciales genial para el camarón cuál es el problema de la soya cruda o sea así como está tal cual cruda que tiene muchos compuestos antinutricionales estos compuestos antinutricionales como puede ser saponinas glucininas lecitina citoestrógenos también hay inhibidores de serina y dripsina y también bociógenos no aparte de ácido cítico que el ácido cítico lo que hace es que reduce la biodisponibilidad de minerales esenciales como el calcio magnesio y el hierro y los demás que nombrado antes lo que en lo que intervienen principalmente la digestión de las proteínas entonces estamos metiendo una carga aminoácidica muy buena un perfil genial pero no la pueden digerir por estos factores antinutricionales la fermentación de la soya va a hacer que esos factores antinutricionales se reduzcan o desaparezcan de manera que el fermento va a conservar el perfil de aminoácidos y amino péptidos esenciales genial y encima no va a tener esos factores antinutricionales y si es poco si eso es poco además si fuera poco lo que sucede es que en el proceso de la fermentación se van a crear ácidos orgánicos como el ácido valérico utírico fórmico cítrico y esos ácidos de cadena corta ya está súper comprobado que tienen un efecto positivo en contra o luchando contra varias cepas de vibrio entonces estamos metiendo digamos un un alimento muy rico nutricionalmente sin factores de antinutricionales y que tiene un efecto digamos pues contra contra las bacterias verdad perjudiciales aparte de todo eso como ya explica algunas veces las bacterias tienen un mecanismo de digerir su alimento muy particular ellas expulsan las enzimas fuera de su cuerpo entonces ahora las bacterias que hemos echado van a empezar a digerir este semolina expulsando bacterias al agua esas perdón expulsando enzimas al agua esas enzimas cuando nosotros las las echemos en el alimento van a ser geniales porque van a ayudar a digerir también el alimento y además van a acabar por ejemplo con algunos organismos oportunistas sin contar que algunas bacterias generan celulasas lo que ayuda a controlar la población de microalgas del estanque lo cual es súper bueno es importante que el fermento se mueva todos los días al menos una vez no se pone aireación se queda sin aireación y hay que explicar algo importante va a haber algunos autores o algunos digamos estudiosos de los fermentos sobre todos los padres del aqua mimicry que aconsejan echar bicarbonato sódico para hacer un control del ph para que el ph no se reduce mucho ya explican algunos vídeos que esa reducción del ph a nosotros personalmente no nos ha funcionado demasiado porque resulta que las bacterias que aquí se van a generar a formar si ocupan un ph ácido por debajo de 4 entonces nosotros lo corregimos vamos a hacer que es la fermentación se trunque o se bloquee y no es lo que deseamos entonces quien quiera seguir recetas de tailandia tal como a veces indican mi web está bien está bien ellos son los que nos enseñaron pero las experiencias van cambiando verdad según se van obteniendo unos resultados u otros entonces nosotros yo aconseja la utilización de bicarbonato sódico porque entendemos que un ph por debajo de 4 es ideal para que el fermento se dé en buenas condiciones cuando tenemos prácticamente pues disuelto en toda la soya no se preocupen demasiado nunca porque este es súper bueno tiene que estar muy mejor pero porque este es súper increíble porque luego van a tener que estar removiendo una vez al día al menos aquí les muestro cómo está quedando esto lo que se ve arriba en la superficie es cáscara de soya y otras impurezas algo que no he dicho es que aconsejan filtrar la soya con una malla de 500 micras yo no lo he hecho porque yo voy a agarrar siempre la cuando esto la zona más digamos la más superficial y abajo quedará un pozo que no utilizaré de todas maneras ese pozo es ese ese pozo perdón es alimento también entonces no es tan importante lo importante de la situación es en el fermento de arroz que eso sí lo está echando usted al piso de su estanque y eso sí puede generar algún tipo de eutrofización pero esto no es tan importante yo antes de utilizarlo lo agarraré lo removeré y agarraré la parte de arriba y siempre quedará un pozo un poco más una fracción un poco más pesada que no voy a utilizar abajo del todo pero se podría utilizar bueno ya tenemos esto removido lo vamos a tapar y tiene que estar al menos tres semanas fermentando si no está tres semanas fermentando no se produce la hidrólisis de los carbohidratos y de las y de las proteínas ahora esto tiene que fermentar durante un tiempo ahora como ven tiene un color pues marrón chocolate más o menos claro pero va a ir agarrando un color más oscuro más oscuro incluso a lo mejor un gris marrón entonces eso indica que la hidrólisis está funcionando que la fermentación está está funcionando bien ahora ya les digo que lo voy a tapar y lo vamos a dejar tres semanas moviéndolo una vez por día otra cosa importante es que puede que vengan insectos y que empieza a ver más de que va a oler mal va a oler mal pero eso es importante que lo tengan en cuenta no es malo que huela mal no es malo que vengan insectos y que pongan larvas y que haya gusanos eso es completamente normal cuando esto esté fermentado durante tres semanas se agarrará baldecitos pequeños pequeñas cantidades de este líquido fermentado se mezcla con el alimento se deja reposar un poco y se echa el alimento al al estanque ese fermento tendrá entre otras cosas putrecina y cadaverina que va a ser un atractante muy muy interesante por vía quimiotaxis a los camarones entonces seguro que si ponen un comedero con alimento normal y otro comedero con alimento mezclado con esta de fermento todo el camarón va a ir a donde está el alimento con este fermento atraído por las saponinas y perdón por las putrecinas y por la cadaverina entonces pues ya verán esto va a darle un crecimiento diferencial a su camarón y va a estar mucho más sano y además es súper barato y con esto pues terminamos este vídeo vamos a ir subiendo fotos u otros vídeos de la evolución del sermento